Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir Yule yule gente, bienvenido a un nuevo Cuéntame Self Road 4x4, Marvin Concido, el barbón de YouTube Aquí andamos nuevamente, video nuevo, segundo día de ruta Caraleando por México Acá estamos en Tijuana, como extrañamente tarde Aquí iré parando los gajes de ayer Ya nos salí mucha gente, bueno la mayoría ya está adentro, ya todos se fueron temprano Nosotros andamos ahí con los detallitos, con los camaradas que vengo yo, de Ciudad Juárez Y pues aquí andamos, andamos dijo mi totero, resolviendo los detallitos para darle al cerro Tomamos la noche larga, mi vuelo sale este mañana, así que tenemos toda la noche para darle Pero bueno, la neta tuve perro el primer día, tuve muy chingón, varios volteados Ni modo, les encanta darle y peso es Dicen los pesos, no hay pedo que peso es Y vamos a ver como se pone este día Porque también pinta muy bien, ya me dijeron que los pasos están igual o mejor que los de ayer Así que esperemos que se ponga bueno el cotorreo A la gente que nos apoyó ahí de manera, con el patrocinio Que se puso ahí con la pina de patrocinio Aquí les dejo sus logotipos Aquí abajo en la descripción les dejo su dirección, su contacto, lo que ocupen Y que bueno que nos siguen echando la mano ahí A Comparromulo también de ahí de Las Vegas, de FOA, de PlayS 4x4 También un saludo a Logo, también nos echó la mano ahí para llegar a cada evento La neta pues agradecidos con toda la gente que nos siga apoyando Pero bueno, vamos a ver como se pone este menester el día de hoy Que nos queda mucho cerro, todo para allá para atrás vamos Vamos a darle a ver que rolle Fuga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Han de saber que ayer, esta cheroja que se volteó Quebró la flecha, delantera, perdón La tuvimos que jalar Yo por acomedido, porque pues tú güey me echas la mano más chín Me puse a ayudarles a mover el winch y cuantas cosas Para jalarlos, yo terminé yéndome a otro carro Mi mochila quedó en la que íbamos jalando de este carro Y iba mi mochila atrás Con las GoPro, con el dron, todo el kit Anoche, ya que llegamos al campamento Se perdió la mochila No la encontré por ningún lado Por ningún lado, y vean donde andamos De allá veníamos, de allá arriba, para que lado veníamos Y gracias a los hermanos Contreras Que me echaron la mano De aquí de Tijuana Modificaciones Contreras Ustedes que saben para donde es, vamos a buscar la mochila Y si nos jalamos a buscar la mochila anoche La encontramos, esto voy a venir enfrente que yo Aquí estaba tirada la mochila Y ahorita que la veo, en la mañana Que quise cambiar las pilas de GoPro No tenía baterías, se fueron las baterías No sabía donde quedaron Y le dije a los plebes, présteme el carro Le dije, voy a buscar las baterías donde la encontramos anoche La otra mochila, y vean Aquí está tirada Aquí me tocó encontrar Las hijas de la chile Estaban llenas de tierra Las como nueve baterías de la GoPro Se me hace que son como seis, me quedan A ver, vamos a ver Ahí están las baterías de la GoPro Trae una otra Otra memoria más grande Y cuanta cosa Y me tocó encontrarla Es la chingada Andamos de suerte plebones Así empezamos El segundo día De Creolendo por México La ruta está más para allá Ahorita al ratito vamos para allá Vamos a darle a ver qué pedo Miren, allá está la ruta Yo vengo de allá atrás Pero acá está la ruta Aquí está todo mero de genere Ahí están los pasos Lo que vi están muy buenos pasos Se ve muy pregón Ahí estábamos para allá, para atrás Al documento para vermos la ruta Ay que por fin llegué Después de varios días Miren Qué chulada Carros y carros y más carros Pero ya llegué Échale Y voy llegando con esto Que me voy encontrando Qué burro hakes Y vea como Si no volviera a existir ¿Cómo se está llegando para golpear wey? ¿Qué burro hakes? Payasa el pedo Vamos a ver cómo está el movimiento Vamos a ver qué pedo Pichy Pablo ¿Qué sucede? Le compamudo ¿Qué rollo? No hay pedo Encontré las pilas Ya en el drone No hay pedo Aquí está la raza Forma ¿Me ha liado? ¿A qué hora empieza este pedo? ¿Esa es a las 6 de la tarde empieza o qué? ¿Esa es a las 6 va? Es la chinga Llegué temprano Son las 4 Llegué temprano El doc Como de costumbre Queréndose voltear Qué encantarle eso Aquí están los dueños de Tijuana Los dueños de Tijuana Del 4x4 ¿Eh? Pero es que andamos aquí ya Para salir a otra ruta Ya Al modo Llegué tarde Qué milagro Y que nos encontramos con el Con el señor Buñuel ¿Y qué le pasó? Se le bajó la pila Se le bajó la pila Ah, pero trae diferencia de la gladiadora señor Discúlpalo Discúlpalo No pudo con tanto No, ¿qué tal? Se emocionó tanto el buñuelo que se le fue la pila Ojalá óptima Mira este video Mira, mira Ahí nomás ¿Listo? ¿Ya? Listo Ahora vamos Ahora sí que le doy el puñuelo Muchas gracias copa Uno es de gladiadora Eso sí Diferencia a los perros Trae el hijo Ey, ahí hace falta Ahí hace falta Ahí están bien Mira Uno de estos La perra Uno de estos A ver Para etiquetar a la marca A ver si me lo patrocinan A huevo Me etiqueta a mí también Para los dos Al dos por uno Dele ¡Ajá! ¡Súmano! 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 la río te vas a matar a la verga tú dale que te valga madre wey a mí ponde le doy frenele pariente no tengo una que me quede aquí en los pies compacodetes se dedica a fabricación y modificación para vehículos 4x4 road crawler está ubicado en el ejido matamoros por todo el boulevard cucapa hasta el fondo casi pegado al boulevard 2000 compacodetes se encuentra en Tijuana, California para cualquier necesidad que tengan de modificar de reparar o lo que quieran ahí está la orden el compacodete después de la voltea de ella el señor viene a atascarse otra vez se quedó con ganas de darle ayer el causante de mis pérdidas materiales puro pedo que causante ni que chingas quieres pasar feras pásale sin problema aquí editamos todos te borro lo que no voy y ahora ya subí y ahora qué hago creo que otra vez lo voy a chupar a faro ahora no fue puro abanico parece que está bien fácil ir todo lo que ya tuvo que subir ya está arriba y de todo lo que estaba teniendo bastante porque esta no trae dirección trasera la agasta no está fácil la agasta no está fácil la agasta no hay que fui este perro hay que fui este perro hay la calabaza de atrás me movió la piedra pero yo creo que la piedra le va a funcionar ahí porque con el ring a ver hay la piedra está con la calabaza poquito está calabaza atrás poquito no hay pedo dale el chispero que está acá ando abajo donde pega el abanico con una polea ay 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 la chispa para que está soldando se diráir Seguir a ir. Seguir a ir todo para Walvis. Una bola de carne de abajo trozada, trae un tipo de periódica para todos lados. Ahí va para arriba. Ahí va para arriba. Ya está arriba pero todo le falta. Es más duro que va a que se quiera el cerro. JS Road Crowley Modifications. Cosas que necesiten de modificaciones, coilover, instalación de pasos, pistones, lo que necesiten en Guadalajara. Con confianza JS Road Crowley Modifications. A la orden el compa James Soto. Ahí se fue, ahí se fue. Ay no. Me cansé con la chingada. Tiene como 10 minutos subiendo. Mira voy a cortar el video y ya algo va a pasar. Igual, madre. Como siempre. Ahora sigue Dos Ferras. Que se ha portado muy bien. Y esperemos que siga igual. Porque es en el que yo vengo. Así que no queremos problemas. Porque este es el primer paso de la ruta desde que llegamos. Faltan para el que vamos. No sé para dónde es, pero vamos para otra ruta ahorita. Sí, todo sale bien. Y que el coche no se voltea. Cuando no le da a uno no se voltea. Cuando no tiene carro, ¿menos va? Sí. Ay, güey, ya está dando un friñito. ¡Ay, mero churro! ¡Qué buenas porras tiene el perro! Me va para arriba. Yo creo que la carga que trae en el tanque de MS Offroad, esa es la que le da poderes. Me da cuenta de un Rock Bonser, pero en Cherokee. ¿Qué Cherokee aguanta eso? Platíquenme. Comenten. ¿Quién? ¿Qué Cherokee hace eso? Es la chica. Se dan como si la odiara en este arnero. ¿Ven que están las piedras ahí atrás? Sí. Yo creo que voy a dejarlo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chico de aire, macho de aire! ¡Mierda, güey! ¡Ya no le ves! ¡Dale para enfrente! ¡Ya! ¡No te ves! aquí tiene el señor don nariz un saludo para toda la gente de Juárez excelente y el Adrián que vino solo y el Sushi, oye y el Gabiño, oye y el todos Chiquilín tampoco, nadie, no vino ¡Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir! ¡Ay, la calabaza atrás, sana madre! ¡Se va a flechar atrás! ¡Papi, papi! ¡Papi! ¡Sale, Poncho! ¡Ahí se fue el Ferra! ¡Ahí se fue el Ferra! ¡Sí, dijiste antes! ¡Sale, Poncho! ¡Ahí te fuiste! ¡Ahí te fuiste! ¡Ahí se fue! ¡Ya brincó la otra piedra! ¡Ese tiene que ir ya! ¡Esa es el pedo! ¡17,500! ¡Era tranqui! ¡Era tranqui! ¡Ándale, Poncho! ¡Dale! ¡Eh, voy a ocupar una cerveza! ¡Me la puedes traer! ¡No! Bueno señores, pues con aquí con el espíritu navideño Vamos a terminar, ya, ya estamos ya en diciembre ya, fíjense Ya con el espíritu navideño, a todo lo que da vamos a terminar este video Que, pues, llevó a su fin en la ruta de Carabaleando por México Esto fue un poco lo que se vio el segundo día Porque, pues, como pudieron ver Extrañamente llegamos tarde Ahí por una falla es que se descompuso el arranque Tuvieron que ir a Tijuana, a Tecate Fueron por un arranque En lo que llegaron, en lo que cambiaron y todo eso Pues, desgraciadamente pedí algunos de los pasos de los primeros carros Pero, pues, los que me tocaron Estuvieron interesantes De esta, paso, parece, se ve fácil Se ve facilísimo ¡Ay, sí! Las piedras, qué tan grandes están Pero es una pared grandísima Tuvieron entretenidos los carros Ahí, pues, pocos carros Pero, neta, estuvo chilo que otorreo Agradecer a toda la gente de Tijuana ahí por las atenciones Y también agradecer a los compas que nos echaron la mano con el patrocini Eso cabe recalcar Que a los compas que nos echaron la mano con eso Muchas gracias, muy agradecido A Compa Codete, a Compa Jaime Al señor, el Miki de Culiacán Al Compa Piti Al Adán, al Ferraz Al Compa Rómulo A toda la gente que se Que nos echó la mano ahí La verdad, pues, les agradezco Y espero que, pues, estén pendientes para las que vienen Que entrando el año ya toca Guadalajara Pero bueno, estén pendientes Suscríbanse, denle like, no like Y fuga ¡Suscríbete al canal!